Hola, ancianas. Hoy venimos con una reseña que yo no creo que sea muy larga, pero igual es larga. No voy a mentir, no voy a mentir, no sé lo que voy a tardar porque... Jesúsito de mi vida. Madre mía. Wow. Bueno, este libro me lo dejó Laya, ya lo sabéis, lo he dicho más de una vez, me lo dejó ella, y ella me lo dijo, me dijo, yo no creo que esto sea tu mierda, pero te vas a reír, te va a hacer gracia, yo que sé, si no, pues que ha tenido haters, ¿sabes? O sea, ella ya sabía tal. ¿Vale? A Laya sí le gustó, ¿vale? Entonces yo lo iba a leer, lo tenía aquí en casa, lo iba a leer, y cuando lo vio Marse, me ha llegado Marse, que comenta abajo, si ahí cuando entré al vídeo Marse ha comentado, dejadle besitos de mi parte, cuando lo vio Marse me dijo, si quieres lo leemos juntas, y le dije, pues vale. Total, que Marse y yo nos hemos leído esto. Y efectivamente no nos ha gustado ninguna de las dos. Efectivamente, ni ha dado ninguna sorpresa. Esto es Batcher and Blackbird, de Bryn Weaver, la trilogía del amor caótico. Y yo sinceramente es que yo aquí no veo el tema, ¿vale? O sea, yo creo que aquí hay un problema grande, para mí, también lo he hablado con Marse y estaba bastante de acuerdo, para mí aquí hay un problema grande de que la autora no sabe si quiere escribir una historia de thriller psicopático o un romance básico contemporáneo de los 80.000 que hay, ¿vale? Porque realmente yo no siento que haya sido capaz de cohesionar bien lo que es la parte romántica con la parte gore de asesinatos, ¿vale? Yo aquí lo que veo es una persona, una autora, que quiere narrar cómo se sienten o cómo son dos psicopatas diferentes haciendo sus cosas y siendo muy explícita, ¿vale? Y luego una persona que quiere hacer un libro de romántica contemporánea básico como no puede ser, porque es que no puede ser más básica la historia y no puede ser más básico el sexo y más básico los diálogos entre ellos dos, que además es un install-off de manual, porque es que no se conocen de nada y están enamorados que dices, ok, vale, porque sí, ¿sabes? O sea, en plan, hacemos esto y lo juntamos y claro, a mí me parece como meter cosas en una licuadora y pegarle pero porque tú metas pepino con chocolate y dulce de leche en una licuadora no significa que vaya a estar bueno, ¿vale? Es que no, pepino, café y dulce de leche eso puede salir, vamos, darte diarrea lo mínimo pues esto es un poco igual, ¿vale? Entonces, a mí personalmente no me ha gustado, ¿vale? Porque es que al final no tienes ni una buena trama de novela negra thriller ni una buena trama de romántica es decir, si yo este libro lo apuntúo solo como romántica para mí es una patata porque es otro libro más de chica con traumas conoce chico con traumas, se juntan, se enamoran porque Dios lo ha querido así porque literalmente no vemos el romance porque, vale, sí, aquí al menos pasa tiempo entre ellos al menos dices, bueno, han pasado años y tal pero es que toda la parte de las conversaciones y demás de entre ellos dos, porque viven lejos que podría haber creado ese romance no la tenemos aquí porque la autoridad no te da la gana de explicarse de explicártelo ¿sabes? si tú te quedas con cara de a ver, ¿por qué? Entonces, para mí es un install of de manual porque son dos traumaditos que acaban juntos el sexo no puede ser más obvio y además es que lo hago más a mí personalmente que me pongas a una papa que es una psicópata en serie que es capaz de hacer lo que hace con sus crímenes porque tampoco quiero haceros spoilers graves del libro que es capaz de hacerlo tan metódicamente tal que luego sea la típica tía como cualquier otra de cualquier otra noveleta de mierda de súper sumisita y súper lo que él diga y súper basiquita y súper, ah, Dios mío nadie me había comido el coño así es como ¡ay, por Dios de mi vida! y él es que lo mismo no puede ser más basicote de señor traumado que papá era un cabronazo y ahora él es otro cabronazo diferente que va contra los malos y luego es un machote en la cama ¿eh? que es como ¡joder! es que además tiene el cliché hasta del momento de romántica básica de toda la vida de tienen que fingir él tiene que fingir que no la quiere para salvarla y ella se va y tiene que leer entre líneas que dices ¡eh, perdón! no sé yo cuando llegué a esa escena me estaba riendo porque era en plan de no, no vas a ser capaz de esto entonces ¿qué quiere gente diga? no entonces eso es un poco sin decir mucho ahora destripando el libro porque yo sé que algunas no lo vais a leer las que lo habéis leído os da igual y tal en cuanto a destripación de este libro si lo destripamos como tal vale que Estados Unidos son bastante gilipollas son bastante retrasaditos y mongers pero que en ningún momento haya ningún atisbo de que haya policía de que se den cuenta de las cosas de que nadie se dé cuenta de que están matando gente de que nadie los esté persiguiendo de que nadie los esté investigando de que parece que tú puedas ser un psicópata por ahí y no pase nada ¿sabes? como a ver, por favor que estamos hablando de matar gente en serie yo que sé no sé entonces esa parte ya me puso bastante nerviosa luego en cuanto a la creación de personajes es que no pueden ser más básicos es que no pueden ser más obvios o sea, es una chica traumadita porque obviamente la violaron y violaron a la amiga y entonces ella quiere exterminar a todos la gente mala del mundo y por eso se hace psicópata que es como no puede ser una manera más básica de tratar el tema que es como de verdad o sea, esto está trillado o no lo siguiente y entonces se pone a tejer orbes que es la tejedora de orbes ¿por qué? pues porque le arranca los ojos a sus víctimas y teje una especie de como de telaraña con hilo con los ojos y demás que ella además lo que hace es una especie de mapa en 3D de dónde están las víctimas de los asesinos a los que mata y él es un carnicero él es un tío que mata a palos a punitazo limpio a hostia limpia con lo que pille y es bastante más pues eso carnicero que él es porque su padre era un maltratador y a él y a sus hermanos pues les hizo la vida imposible y les hizo mucho daño y todo el rollo y tal pascual vale entonces ellos dos se encuentran en un momento dado se reconocen y tal y empiezan a hacer como una especie de competición una vez al año de matar a un asesino y pues hay diferentes casos y tal y todos los casos son súper mega a ver súper mega explícitos tampoco porque he leído libros muchísimo más explícitos que estos en novela negra thriller y en terror y se puede hacer muchísimo más gore pero sí que es verdad que es como muy explícita y a veces además es muy explícita a posto se ve que es una paga por lo que me dijo Marse que por ejemplo hay un tema con el helado que hace que es como que le gusta mucho ese tipo de gore de dar mucho asco o sea te quiere narrar x cosas muy concretamente como para dar mucho asco y y como que y además lo hace a posta y luego pues eso tenemos esas partes entonces ellos van matando gente ellos se van o sea tú crees que se van enamorando porque al final lleva un punto que piensas es que realmente lo que me está diciendo es como que ellos se enamoran porque son dos psicópatas incomprendidos que no pueden hablar con nadie porque nadie sabe cuál es su otra cara y se enamoran un poco porque no les queda más remedio ¿sabes? como si me dijeras que se conocen dos bomberos y por ser bomberos y saber que tienen una vida muy jodida se van a enamorar pues un poco así ¿sabes? entonces claro hay toda una parte de tiempo que ellos no están juntos porque él vive en Boston y ella vive en Los Ángeles me parece que eso en viven en en sitios bastante lejos ¿es en Los Ángeles? ahora vivo West Virginia California sí Tejas Rural sí o sea sí viven viven en al otro lado ¿vale? y entonces ella o sea la autora podría haber aprovechado esto para darle ese punto más de romántica al libro en el que haces esas escenas más gores más explícitas más chungas de ellos dos matando ¿vale? y luego pones también la parte más romántica más pocha digamos ¿no? de ellos conociéndose ¿no? mandándose mensajitos teniendo detalles el uno con el otro no sé esa parte como más tal que no en verdad no tenemos hay como dos o tres escenas nada más y encima aparte la primera vez que ella va a verlo a él a su casa por ir a verlo a él encima es una escena de adolescentes que yo pensaba esto a mí me está dando vergüenza ajena porque es que no me cuadra nada esto o sea los pone a un nivel pone sobre todo a la protagonista a un nivel de ay qué miedo que estar aquí que no sé qué que no sé cuánto que tal que dices es que esto no tiene nada que ver con el tipo de personaje que me estás haciendo y con la madurez que se presupone a una persona así no entendía nada pero bueno es como un momento de adolescente y luego o sea pasamos de escenas gores de asesinatos a ser un par de pochos que parece que tengan 15 años a follar como posesos histéricos al estilo al más puro estilo romántica contemporánea basicota de machote ahora vas a hacer lo que yo quiero te vas a callar vas a hacer lo que yo te diga como yo te diga porque vas a ser una niña mala porque no sé qué que yo pensaba hostia puta otro libro más así quiere decir si es que de verdad yo no tengo nada en contra de la sexualidad de cada uno vale antes te puede gustar lo que te dé la gana y te puede poner lo que te dé la gana es que me la pela vale a mí mientras todo sea consentido y demás a mí me da igual que cada uno le guste lo que le dé la gana de verdad pero por favor podemos entender de una puñetera vez especialmente en romántica contemporánea que existen más cosas en el mundo y más sexys y más variadas que que un señor sea medio dom y que la chica sea ay sí me voy a portar mal que me castigo eso sea de verdad es que además encima ella es una pedaza de crack con una mente que flipas que arranca ojos arranca glóbulos oculares a gente viva y los hace pedir por su vida antes de matarlos y luego no puede ser una papa más básica que yo pensaba madre mía o sea es que precisamente este tipo de libro encajaría tan bien con que ella fuera más dominante es que de verdad encajaría súper bien porque él es como todo grandote y todo a matar a palos y ella es como toda fina y toda te la imaginas incluso porque tampoco se viste así pero te la imaginas incluso vistiéndose los típicos los típicos botines de tacón alto de aguja de así como señora como muy muy segura de sí misma con las agujas con su con su navaja con su daga que va ella siempre tal como muy así como que daba mucho a ese tipo de fetiche de ser ella la que le diga no tú te vas a sentar y vas a hacer lo que yo quiera y no te vas a correr hasta que yo lo diga y lo vas a hacer de la manera que yo quiera y te voy a atar y te voy a hacer lo que me dé la gana y vas a suplicar pegaría muchísimo pegaría muchísimo y aportaría algo diferente a el sobresaturado mercado de la romántica que es que parece que todo o sea llegó Grey la reventó porque además encima por desgracia lo reventó en ventas lo reventó en cuanto a basura que se normalizó y ya parece que la única manera de ser atractivo y sexy en la literatura es ser así es ser un señor dominante del todo o medio dominante no sé qué y que las mujeres pues somos o sumisas sumisas o sumisas de me voy a apretar mal y de verdad o sea la sexualidad son muchas cosas es que es que parece que hay o eso o que te hacen o los tríos y es como a ver por favor de verdad podemos ser un poquito más abiertos y originales porque es que al final te lo prometo si solo te lees las partes de ellos dos es que es la cosa más basicota y más típica y más 100% 800.000 libros del estilo que hay o sea lo único que hace original a este libro es que los dos son psicópatas y que obviamente te lo narra pero a la misma vez para mi gusto no está bien enlazado o sea yo no siento que esto sea una novela bien una amalgama bien hecha de los dos géneros siento que al final lo de que ellos son psicópatas está hecho simplemente para revolver del estómago porque además muchas chicas que muchas veces leen romántica más basicita y demás con este tipo de cosas habrán dicho ay que asco y ay el helado yo no voy a poder volver a comer helado y cosas así porque tal no porque sean pavas y porque las mujeres seamos pavas no me malentendáis sino porque muchas veces es como que leen el mismo tipo de libros y no leen otra cosa porque como que van a lo fácil y claro aquí te encuentras algo que no tiene nada que ver no por otra cosa porque no tienen nada que ver con ser mujer que las mujeres leemos muchísima novela negra y muchísima masicopatía y creo que está clarísimo que no hay género que vea más series de crímenes y de más series de serie que eran mujeres o sea literal pero bueno no sé luego además está escrito en primera persona por parte de los dos que ya sabéis que no es algo que me guste especialmente no sé o sea me ha parecido para mí es un tipo de libro muy para público concreto que realmente luego este es el típico libro que venderá porque la gente le dará gracia y ya está porque esto solo hace falta la de siempre solo hace falta que algo se ponga de moda de que tenga un mínimo marketing para que se venda porque es que ya da igual ni los gustos de la gente ni la calidad literaria ni nada porque hay muchísima gente que su gusto es lo que se lleva y hay que reconocerlo hay que empezar a hablar con propiedad hay muchísima gente que lo que le gusta es lo que está de moda y ya está y eso lo hemos entendido todos siempre con la música con las series tal pues con los libros también pasa cariño no todo el mundo tiene un gusto de libros personal real creado por él o ella misma hay gente que lee lo que tiene que leer y hay gente que le gusta lo que le tiene que gustar así lo que está de moda es lo que le gusta y dentro de dos años cuando ya no se acuerda nadie de este libro ya no se acordará ella tampoco o él es que hay gente así entonces claro esa gente compra los libros entonces pues así nos va así nos va y nos va con todo nos va con esto nos va con las series con las pelis con la comida con mil cosas es decir cuánta gente conocéis en vuestro entorno que se ha comprado las cosas del temacha yo llevo comiendo temacha y o sea yo bebí por primera vez un temacha igual hace 20 años sin exagerar y yo de vez en cuando pues había bebido temacha había cocinado con temacha había hecho cosas de temacha cuando se ha puesto de moda yo gente que en la puta vida había bebido ni té están bebiendo temacha no porque es buenísimo pero además se tiene que hacer de esta manera y con esto de no sé qué de bambú y yo pensando sois gilipollas o sea os la meten doblada y encima de ahí las gracias pues con los libros pasa igual quiero decir estaría fenomenal que la gente en general y los lectores en general fueran personas con espíritu crítico que tuvieran unos baremos propios y unos gustos totalmente propios no relacionados ni inducidos por el marketing comercial y las ventas y las redes sociales eso sería estupendo pero no es realista no es realista y eso pasa con todo y pasa por ejemplo como pasa siempre la gente que se queja ay es que siempre en redes yo por ejemplo estoy cansada de ver el mismo post es que siempre os quejáis o sea la gente no quejándose de es que en redes siempre están los mismos libros ya y luego la gente que llevamos subiendo contenido años de libros que no son los típicos que no son novedades y que no son de marketing comercial nos comemos los mocos porque ni tenemos números ni tenemos likes ni tenemos interacción entonces ¿qué pasa? pues que la gente que quiere tener números habla de lo que da números y así al final es todo al final todo es una rueda es que es una rueda entonces este libro no necesita nada simplemente con el marketing que ha tenido ya está ya está y habrá mucha gente que porque esto pasa siempre habrá mucha gente que ahora se lo lea y le parezca estupendo y luego pasan tres años y cuando yo estoy ya quedado en el olvido te digan madre mía que horrible por favor cómo puede ser que yo leía eso porque pasará pasará pero bueno dentro de lo que cabe todo dicho después de decir todo esto es de decir que el libro para mi gusto es un libro que podéis leer totalmente tranquilas en cuanto a romántica porque es un libro que respeta todos los galones de la romántica y es un libro que respeta el consentimiento entonces a mí no me ha gustado por X cosas pero no porque sea un libro que blanquea machismo blanquea mierdas no respeta el consentimiento etcétera no la pareja como pareja se respeta son decentes no está lleno de dramitas no está lleno de polladas ellos dos se comportan de manera adulta puede que haya habido cosas que a mí me hayan gustado más o menos pero a nivel romántica cumple todo lo que tendría que cumplir así que por ahí bien simplemente tened en cuenta pues eso que es explícito Igor en cuanto a ese tipo de escenas y que lo que es el romance es la cosa más básica del mundo pero si os hace gracia y os entretene por ejemplo como le pasó a Laya pues igual os sorprende para bien así que ya está o sea no tengo nada más que decir más que eso no es una reseña hater al uso porque no creo que tampoco se merezca una reseña hater más como tal panorama o sea para como cosas que se han vendido como churras que me parecen una basura por ejemplo los de Twisted Twisted es mucho peor que esto y no tiene asesinos en serie pero es mucho peor es mucho peor el segundo no pero el primero y el tercero son horribles esto es mucho más romántico y con mucho más consentimiento y más decente que aquel pero de lejos lo que pasa es que a mí esto pues no me ha dado lo mío y no es neusiano para nada pero si os va el rollo o parece original y dices hostia pues que gracioso me lo voy a leer pues darle una oportunidad no pasa nada Marse y yo consideramos que merece un 2 2,5 como mucho y no tenemos ningún interés de leer los siguientes la verdad porque además la autora también es que escribe especialmente bien y ya está ya me callo que además hace un calorazo que es con el buen día que hizo ayer desde ayer que hacía fresquito y ahora hace un calorazo que flipas así que nada yo creo que me voy a jugar al LOL no os voy a mentir nada que si lo habéis leído pongáis abajo que os pareció si comenta Marse dejarle besitos de mi parte hola guapa y nada y si tenéis alguna recomendación o lo que sea o alguna cosa pues que me digáis abajo como digo siempre esto es Dante de Sangre y te invito a la segunda gente me mando a medio tiempo y ponen un santuín y será más feliz no sean no